En horas de la tarde llegó al puerto Salvador Allende el barco con el cual la imagen de Santo Domingo de Guzmán es recibida en el gancho de caminos del Mercado Oriental y es llevada hasta el centro de la vieja Managua. En ese barco llegaba una réplica del patrono popular de Managua, acompañada por tradicionalistas para recorrer las distintas etapas de esa joya turística de la capital. Por primera vez en la historia que Santo Domingo, la réplica de Santo Domingo visita lo que es el puerto Salvador Allende, visita lo que es la isla del amor y es algo muy bonito, ¿verdad? Hay que recalcar los valores culturales y tradicionales. A su llegada al Salvador Allende se vivió una verdadera explosión de alegría y fervor. Tradicionalistas, promesantes, turistas y hasta las autoridades capitalinas bailaban al son de los filarmónicos para saludar la réplica del pequeño santo que mueve multitudes que llegó en barco hasta la joya turística de la capital. El barco de Santo Domingo de Guzmán, el barco tradicional, el barco del gancho de camino, el barco de Zanguda, el barco que hace todo el recorrido hoy está en el puerto Salvador Allende. La visita al puerto Salvador Allende incluía llevar la imagen de la embarcación Momotombito hacia la isla del amor, un espacio turístico inaugurado en octubre del año pasado, donde sería recibida con gran algarabía y devoción. Recibido con la tiradera de cohetes, además de que se va a poner después de ese recorrido a la imagen en un altar para que los turistas puedan tomarse una foto con la imagen. Esta es para aquellos que no pudieron ir el primero de agosto a la bajada. En horas de la noche retornaría la imagen junto a sus devotos para hacer un recorrido en su barco tradicional por los diferentes espacios del puerto Salvador Allende. Se espera que esta actividad quede institucionalizada para ser realizada año con año como parte de las fiestas tradicionales de Managua. Con imágenes de Eduardo Sandoval, les informó Jimmy Altamirano.